Estados Unidos. Suspende permisos de viaje de parole humanitario por alegaciones de fraude. El gobierno de Estados Unidos suspendió de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa de parole humanitario, tras reportes de niveles significativos de fraude, según dio a conocer este viernes Fox News, citando a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la fuente gubernamental indicó que, por precaución, han suspendido la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para el Lintap programa desde mediados de julio. Mientras proceden a revisar de forma pormenorizada las solicitudes de los patrocinadores, que es donde está puesto el foco de fraude, un informe interno reveló que los formularios de solicitud incluían números de seguro social, direcciones y números de teléfono que se usaron repetidamente, incluso en algunos casos, cientos de veces. El informe fue elaborado por la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional para garantizar una respuesta rápida al fraude en programas de beneficios de inmigración, según el reporte, informó Fox News.